Paradise Display, en el poder de España Estoy aquí, siempre pensando en ti Escucha, el espectáculo musical más buscado En toda Venezuela ¿Qué tal mi amor? Paradise Display ¿Ves cómo pasa el tiempo? Hace tanto que ya no te veo Y esencia en cada momento Yo por aquí, tú por allá, amor Dime si el sol no es tormento Y yo deseando tenerte a mi lado No puedo aguantármelo más Al otro lado del mar Está allá donde te he de encontrar No sé cómo ni cuándo, baby Pero te voy a buscar Al otro lado del mar Está allá donde te he de encontrar Solo quiero llegar Solo quiero llegar Solo quiero llegar Allá donde estás para poder llamar Dame lo que me quieras dar Yo sé que hay otro en primer lugar Yo me conformo con que tú Me des un poco de tu luz I want you now I need you girl You know you got me in your spell I want you now I need you girl So why don't you just need me Let me take your love Let me take your love De me take your love De me take your love 내 go Let me take your love Déjame probar Tus labios Mezc 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 Mezclando Mezclando D.J. Jan Martínez Esto es Proyecto Martínez, una elegancia en los mixers. Eres tremenda tentación, pero hoy me sube la presión. Si me vuelves a mirar, no sé lo que pueda pasar. I want you now, I need you girl, you know you got me in your spell. I want you now, I need you girl, so why don't you just... Let me take your love, let me take your jonejone, déjame probar, tus labios quiero besar. Let me take your love, let me take your jonejone, déjame probar, tus labios quiero besar. It's all right, it's all right, dime si me quieres y no me hagas sufrir más. Te quiero más, te quiero más, dime si me quieres y no me hagas sufrir más. No me hagas sufrir más. Oye, es el Proyecto Uno. Yo sé que te gustó, te gustó. Desde San Mateo. Hoy me puse a recordar, el día que te conocí, todo aquello que no dije, el beso que no te di. Todos aquellos momentos, que no supe aprovechar, cuando te tenía a mi lado, cuando te veía pasar. ¡Y seguimos! ¡Y seguimos! Todos aquellos momentos, que no me hagas sufrir más. Pero no lo voy a hacer. Amor platónico, amor platónico, cuando recuerdo esos días, yo me pongo melancólico. Amor platónico, amor platónico, hoy me puse a recordar, el beso que no te di. Nos adaptamos constantemente a las peticiones de ustedes, nuestro público, Paradise, Display. Y aquí, otra vez, Proyecto Uno. Diseñador gráfico, Ángel Maitan. La, 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 la. Hola, ¿eh? Ya comprendí, de veras no me cierres, me engañas y me hieres por dinero. Tú, te juntas con cualquiera, sin pensarlo siquiera. Money Talks, Money Talks. Tan interesada, buena para nada Boceemos el estilo y la elegancia para sonar donde tú quieras Paradise, Display, el poder musical Como te quiero mi amor, que difícil es decirte adiós Los momentos que vivimos tú y yo, esta noche de pura pasión La rosa que te regalé, fue prueba de un sincero amor Es tarde, me tengo que ir, porque ya me voy a dormir Nos vamos para la fiesta, bailando la noche entera Bailando con los amigos, cantando hasta la mañana ¡Qué buena que está la fiesta! ¡Vuelva! Como te quiero mi amor, que buena que está, que buena que está Cantando con los amigos, que buena que está, que buena que está Bailando hasta la mañana, que buena que está, que buena que está ¡Qué buena que está la fiesta! Como te quiero mi amor Lo cual te quiero mi amor, que que está, que buena que está No puedo apartarme de ti Tus caricias me hacen sentir Que no hay otra mujer aquí en yo Le entregue todo mi corazón Ay, ay, como te quiero mi amor Eres ángel de mi devoción Del día solo pienso en ti De noche no puedo dormir Nos vamos para la fiesta Bailando la noche entera Brindando con los amigos Cantando hasta la mañana ¡Qué buena que está la fiesta! ¡Huepa! ¡Como te quiero mi amor! ¡Qué buena que está! ¡Qué buena que está! Cantando con los amigos ¡Qué buena que está! ¡Qué buena que está! Bailando hasta la mañana ¡Qué buena que está! ¡Qué buena que está! ¡Qué buena que está la fiesta! ¡Como te quiero mi amor! ¡Qué buena que está! ¡Qué buena que está! ¡La fiesta! ¡La fiesta! ¡Qué buena que está! ¡Qué buena que está! ¡Que siga la fiesta! ¡Qué buena que está! ¡Qué buena que está! ¡Más fiesta! ¡Más fiesta! ¡Como te quiero mi amor! No podíamos dejar este sistema No podíamos dejar este sistema En manos de cualquiera DJ Jan Martínez Canta, ven y canta Que la vida es buena No te hagas problemas Ven, canta, ven y canta Que la vida es buena No te hagas problemas Ven, canta, ven y canta Que la vida es buena No te hagas problemas Ven, canta, ven y canta Que la vida es buena No te hagas problemas Vamos a cantar Sin parar Ya te vas Con tus amigos a festejar Ven, canta, ven y canta Ven, canta esta nueva canción Canta, ven y canta Que la vida es buena No te hagas problemas Ven, canta, ven y canta 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 Levantando las manos, pegando bien arriba Moviendo la cintura, así me gusta así Son dosis muy flexibles Es el ritmo nuevo que traigo para ti Sonamos preciso Sonamos preciso Duro Y sin distorsión Paradise Soy El poder unirado Ven, empiece a bailar El ritmo que te traigo es nuevo para ti Te enseñaré a bailarlo Levantando las manos, moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Moviendo la cintura Con movimientos sexy Este ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, pegando bien arriba Moviendo la cintura Así me gusta así Con movimientos sexy Este ritmo nuevo que traigo para ti Así, así Levantando las manos, así, así Moviendo la cintura Así, así Con movimientos sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así Levantando las manos, así, así Moviendo la cintura Así, así Con movimientos sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Junto, junto Quiero bailar junto Junto, junto Quiero bailar junto Junto, junto Quiero bailar junto Quiero bailar junto Contigo mi amor Te empieza a bailar El ritmo que te traigo Es nuevo para ti Te enseñaré a bailarlo Levantando las manos Moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Moviendo la cintura Con movimientos sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Llegando bien arriba Moviendo la cintura Así me gusta así Con movimientos sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así Levantando las manos Así, así Moviendo la cintura Así, así Con movimientos sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti E-e-e-o E-e-e-o E-e-o 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 E-e-e-o Ese ritmo nuevo que traigo para ti Que si Que no Que si, que no Que si, que no Que si, que no Que va Escúchame mi amor, tú sabes lo que quiero Me dices que no entiendes, sé que estás mintiendo Te pido por favor, me tratas como un tonto Decide y una vez me estás volviendo loco Que sí, que no, que nunca te decides Yo sé que tú me quieres y no me lo dices Que sí, que no, que nunca te decides Tú sabes lo que quiero y aún no me lo dices Que sí, que no, que nunca te decides Que sabes que lo quieres y no se lo dices Que sí, que no, que nunca te decides Tú sabes lo que quieres y aún no se lo dices Escúchame mi amor, te pido una alegría Te ruega todo el día, te ruega todo el día Te pido por favor, me tratas como un tonto Lo estás volviendo loco, lo estás volviendo loco Que sí, que no, que nunca te decides Yo sé que tú me quieres y no me lo dices Que sí, que no, que nunca te decides Tú sabes lo que quiero y aún no me lo dices Que sí, que no, que nunca te decides Que sabes que lo quieres y no se lo dices Que sí, que no, que nunca te decides Tú sabes lo que quieres y aún no se lo dices Que sí, que no, que sí, que no Mueve, mueve, mueve tu cintura Y no te pares porque uno se cura Y yo sé que te gusta el mueve, mueve Pero conmigo no juegues Dame un tajo mami de ese mulo Arriba la mano Y mueve ese chulo con H Ya venía en el Pachi Pachi Que si todos, titir y mundache A mover la colita, mira que bonita Quiero bailar con esa muchachita Si no la mueve, la tiene tapadita Y pa, pa, pa Pa la pista, hombre y mujeres Mujeres y hombres Y a la gente mayor que no se asombre Here I come once again conmigo No juegues Y yo sé que te gusta el mueve, mueve 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 Te gusta, mueve Te gusta el mueve, mueve Te gusta, mueve, mueve Te gusta, mueve Pa que goce con Sandy Papo Y me escapo del aburrimiento Te vas, lo siento Y DJ, súbeme la música a los 100 Pa' arriba, pa' abajo Pa'l centro, pa' adentro Meneando contigo Que bien yo me siento Te hablo así Porque vengo de Quisqueya Y un aplauso a las mujeres bellas Si tengo hambre Me como una paella Y pam, 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 pam Una estrella Yo quiero alcanzar De Ecuador a Aruba Desde Puerto Rico Quisqueya y Cuba Soy tu voz verdadera Que nunca se acaba Y justo a mi Sandy en sí Te encuentro en la papada Ven y baila conmigo Que aquí se puede Y otra vez a mover El mueve, mueve Te gusta, mueve, mueve Seguimos siendo la moda como Tommy Hilton Te gancho lo que me dice Yes, yo daste Nigga el que te puso a bailar Y gritaron Aleluya Yo bailo con tu jeva Y yo bailo con la suya Homenaje a Selena y grite Miri, miri, pam, pam La gente que no bailan Entonces que se talgan pa' afuera Pa' donde Pa' la calle sin cotorra Viendo la cadera O te mando pa' la Ay, ho, hey Bailaron con la hora Yes, ok Y es que nuestro concierto Yo sé que a ti te quilla Y ya se comprobó La sobreventa de taquillas Que dicen Vendo, bueno, no, ya las nueve Con su tema chica sexy Pa' gozar Y el mundo mueve Probando corazones Como si yo fuera un capo Que te ve que goce Junto a Sandy Papo Yo quiero bailar Yo quiero gozar Yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar Yo quiero gozar Sin parar Y ponerte a vacilar Yo quiero bailar Yo quiero gozar Yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar Yo quiero gozar Sin parar Y ponerte a vacilar Sandy Papo Y empezó I-I-I-I-O Es muy divertido Sí, señor I-I-I-I-I-O Hay un hoyo Hay un hoyo Sí, yo A Venezuela le doy gracias Por su apoyo Sí, vale Comiendo arepa y pabellón criollo Estoy paso por España Me llevo la guapuera Así que dale a tocar Pa' alegría, ma' parera Sin pena En Chile y Ecuador Me brindaron una cena Arranco pa' Colombia Y me llevo una docena de mujeres Vengo como la revista Dime, ¿y tú? ¿Quién eres? Dice que soy Como dice Juan Luis Guerra Porro, porro, porro Aquí voy Junto a Babel y a Popi Monkisi Monkibú Así que a Tristón Topi Y gozando con mi gente Y eso no es mentira Me llevo una morena Y yo me llevo a la catira Bueno, entonces lo hacemos Y ahora unos comerciales Y en breve volvemos Yo quiero bailar Yo quiero gozar Yo quiero bailar No te quiero ver bailar Yo quiero bailar Yo quiero gozar Sin parar Y ponerte a vacilar Yo quiero bailar Yo quiero gozar Yo quiero bailar No te quiero ver bailar Yo quiero bailar Yo quiero gozar Sin parar Y ponerte a vacilar A bailar, a sudar, a alegría, a gozar, porque no quiero ver tu baile venido A cantar y a saltar, a brincar, a bailar y cantar Tú eres caramelo y voy a comer, mi apasionada yo te quiero comer ¿Por qué? Dado porque sexy te puedo hacer Por eso yo te digo que me gusta la mujer Que sea atrevida, mira solo para mí, pues me entregue la pasión que les traigo aquí Si tú eres felina, muérdeme a mí, hazlo de una manera sexy, sexy Si, si, como sabes, bien duro pero bien suave Si, si, como sabes, bien duro pero bien suave Si, si, como sabes, bien duro pero bien suave Si, si, como sabes, bien duro pero bien suave Realmente me arañé, la espalda con fuerza Mamá, caliente, caliente primo, así se pondrá Que te voy a hacer feliz, feliz de verdad Y te darás cuenta que soy el mejor una vez más Lo que yo quiero tener en esta vida Es una sola mujer que sea atrevida Lo que yo quiero tener en esta vida Es una sola mujer que sea atrevida Sí, sí, como sabes, bien riego pero bien suave Sí, sí, como sabes, bien riego pero bien suave Sí, sí, como sabes, bien riego pero bien suave Sí, sí, como sabes, bien riego pero bien suave Tú eres mi felina, hazme estremecer Quiero sentir tus uñas arañándome la piel Entrégate completa, comienza a suspirar Toca mi cuerpo entero y sexy, sexy te pondrás Soy esa llama de fuego en plena explosión No tengas miedo y entremos en calor Tú mi caramelo, te quiero probar Eres ese dulce que deseo saborear Que sea atrevida solamente para mí Pues entrego la pasión que te traigo aquí Quiero sentir tu piel, sentir tu aliento Como una hoguera en pleno invierno Ey, oye, mira nena, ven acá Sí, dime Mira que quisiera hablar contigo realmente porque te vi hace rato Y no sé esa manera de ser, tu figura, ese cuerpo tan sexy que tienes Sí, ya me lo habían dicho Ok, pero más te lo he dicho como te lo he dicho yo Así que te invito a fuera a hablar No, si quieres hablamos aquí en rato No, aquí entra mucha gente Te voy a ir afuera como tú y yo solo Es que es fuera Bueno, pero vamos por un rato Ok, no, un rato no Un ratote Un ratito Con la punta al pie Con la punta al pie Me tienes comiendo Con la punta al pie Con la punta al pie Con la punta al pie Me tienes comiendo Con la punta al pie Con la punta Tú me tienes comiendo Me tienes flotando Por el cielo Con tu mirada Y tu sonrisa Tú me controlas Y me dominas Lavo plancho Cuido muchacho Y te juro que jamás te montaré cacho ¿Qué quieres que hagas? Yo te quiero tener Hagas lo que hagas Me tienes comiendo Me tienes alocado Estoy por ti Un poco, un poco trastornado El coco me patina Estoy obsesionado Mi corazón está amarrado Hipnotizado ¿Quién podría pensar Que en el mundo menos visto Es donde tu mujer Contienes el hechizo Bailándome paro En toda la punta al pie Es donde me encuentro Comiendo Enloquecido Por tu mujer Cuando mueves la falda En el medio de la pista El mensaje capto Tú me pulverizas Llegó el momento Me haces enloquecer Muévete como Tú sabes que me quiero estremecer Con la punta al pie Con la punta al pie Me tienes comiendo Con la punta al pie Con la punta al pie Con la punta al pie Me tienes comiendo Con la punta al pie Esa mujer me tiene de cabeza Es lo que ocurre cuando ella me besa Es un amor que se encuentra creciendo Y de tu pie yo me encuentro comiendo Es tu figura y tu manera de ser Que me hace enloquecer Cada vez que la siento vener Mi corazón Comienza a latir Y esto es calle ciega Quiero que todo el mundo ahora me siga Con este nuevo paso que traemos nosotros Bien rico y bien sabroso Y esto dice Quiero que lo hagan Y esto dice así Con la punta Con la punta Con la punta al pie Con la punta Con la punta Con la punta al pie Con la punta Con la punta Con la punta al pie Con la punta Con la punta Con la punta al pie ¡Suscríbete al canal!